Con esta firma protocolaria, el Valle del Cauca se convertirá en el primer departamento del país en contar con una malla vial de quinta generación, gracias a Osana un vicioso proyecto que incluye un paquete de obras en las que se da un impulso al desarrollo de todo el departamento. Que hoy hacemos una realidad y firmamos un convenio de la malla vial del Valle del Cauca, un convenio que significa 1.2 billones de pesos de inversión en infraestructura para nuestro departamento. Cerca de 40 mil empleos que se van a generar acá, 310 kilómetros que vamos a intervenir, construcción de unas importantes dobles calzadas y un mensaje muy claro que está mandando el gobierno nacional y es que estamos avanzando. El proyecto de la malla vial de quinta generación del Valle del Cauca estará conformado por importantes proyectos como la prolongación de la avenida Ciudad de Cali hasta Jamundí, un deprimido en el sector de Zameco y la construcción de la segunda calzada en el tramo Glorieta-Zencar-Glorieta-Las Américas, entre otros, con los que se da un salto a la competitividad. Y hoy quiero decir que lo que hace cuatro años prometimos en la ciudad de Cali, hoy se hace realidad con esta firma y con esta adjudicación. La primera concesión de quinta generación en nuestro país. El proyecto de la malla vial beneficiará a los habitantes de Cali, Buga, Candelaria, El Cerrito, Florida, Guacarí, Ginebra, Jamundí, Palmira, Viges, Yotoku y Jumbo. ¡Gracias! ¡Gracias!